Dice que está bien aguadito, más todo el tiempo me pasa diciendo que le di un poquito Esos son los que a mí me bajan el apetito Ay papacito, venga que aquí le tengo un meloconcito ¿Tú cómo te llamas? Meloconcito Meloconcito Son dos Melocito Esa es mi debilidad Pero yo sé que un día voy a cambiar Porque ahora ya no me va a gustar Está mejorando ¿Quieres tirarle el pelo? Vamos a mejorar Vamos a mejorar ¿Por qué hemos tenido la culpa? Es que es muy rápido Ese niñito está bien toncito Más todo por un ancianito Buena don Pei Hasta encendida la bestia ahorita con la rima se da Pei Hasta encendida con la rima la bestia Acábejela viejo Acábejela viejo Tírele, tírele Tírele viejo Ahora le voy a tirar Y yo sé que no le va a gustar Muchas cosas tengo de usted que confesar ¡Oh! ¡Huela! Arrita, ahorita, ahorita Oye, ¿cuándo pei? Espere, espere, espere Porque me cuesta procesar un poquito Si querés te ayudo Eso es normalito A ver si le cuesta ¿Te ayudo? A ver si le cuesta Si me cuesta Pero cuando vengo a dar la tiro A ver, ahora tiro Por eso en la escuela le decían 30 minutos tuve el examen Y pensaba 30 minutos Se recordaba la respuesta Pero ya le habían quitado el examen Examen se fue julio y como nada le dijeron que era gordito le dijeron que lo tenía chiquito ay babo ya de mandinoncito te está tirando en la cara y no aprendes ni un poquito ese choquito dice que está bien pero bien que quiere esos dos limoncito la norma es experta creamos la dejo bloqueada es que se le iba a decir es que vos no procesas esa moto si tiene fuerza tiene potencia para que lleve 300 libras la podía parar también es cierto que buenas estuvieron estas rimas me gustó ya terminó ya no la no quiere la no quiere ya no ya no es muy caliente la cabeza ya no procesas nada o sea tranquila ya hermanita ya terminó que no a mí siempre es que esta va a relecir una buena y otra de la de siempre es que conmigo usted no se venga a meter porque yo siempre voy a defender ahora está bien abuela usted conmigo no se venga a meter porque yo siempre voy a defender a mi mujer a mi mujer a mi mujer hasta sus amigas hasta sus amigas al abuelo puede ser su mujer pero no sabe que la puede perder ella me va a gustar ella me va a gustar ella me va a gustar dedicarle un hambrebo dedicarle un poema ese ancianito es bien arrugadito pero no sabe que la mentalidad la tiene bien jugadito la tiene el niño chiquito también la chaparrita no tiene que rimar pobrecita mi cabeza cuando uno va a hacer va a colinito va a descansar 5 minutos a mi mente hasta uno le esta echando a ver si la pobre cabeza ya no te lo gusta ya no te lo gusta la noche escuchen lo que le voy a decir la tarquita me acaba de decir que ella esta impaciente y ya se quiere venir entonces a la sede hay que ir y dígale que aquí la vamos a hacer y dígale que aquí la vamos a hacer en que momento quiero decir que si la vamos a traer que se venga a pie la tenemos que secuestrar ajá vamos viejo con cuidado porque viene maquillado y todo y con tacones no se pueden informar con una loma con la que envuelvo el plátano para carburar esta bueno es una bolsa es una bolsa vamos todos vamos juntos para raptarles no mas unos cuantos usted diga ahi la opción vamos vamos mucho mucho vamos con el viejito peroncito oiga la que dice la normita que ya vino su cosita vamos y se encuentra aquí en este lugar ahorita a la sede quiere ir porque sabe que ella la esta esperando y a de quien ella se esta enamorando yo quiero ir a quien quiere ver a quien quiere ver a quien quiere ver vos lo que sos una metida o porque no hay tiempo a que vayas a ver a quien esta ya metida ese camarón no es la verdad que vida a 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